... Con Luciano Rondino estamos aquí en el tercer bloque del programa. ¿Cómo va, Lucho? ¿Todo bien? Buenas noches. Es así para hablar de Liga Santa Fecina porque estuvimos el sábado por la tarde bajo una intensa lluvia, parecía que finalmente nos iba a jugar esta fecha número 10 de la Liga. Después en horas del mediodía empezó a disminuir la cantidad de agua que caía en Santa Fe. Bueno, las canchas estaban inundadas, nosotros fuimos hasta Altos del Valle para ver la buena victoria de Banco Provincial frente a Belgrano de Coronda. Fijate cómo estaba el estado del campo de juego en la cancha de Banco porque se jugó la reserva. Fue uno de los pocos partidos que tuvo para eliminar. La mayoría de las reservas fueron suspendidas, pero en este caso, como habían viajado los chicos de Coronda, se tuvo que disputar el encuentro de tercera división. Nos metemos en el partido de primera, un encuentro con pocas situaciones, muy disputado en la mitad de la cancha. Claro, está el campo de juego, no ayudaba para un buen rendimiento y para que se puedan generar situaciones, sobre todo por abajo. Por eso los dos equipos apostaban al pelotazo, fundamentalmente con sus dos delanteros, con Peralta por el lado local, con Monteduricio, que siempre es peligroso, Belgrano de Coronda. Un Monteduricio que está por llegar a los 200 goles con la camiseta del rojo de Coronda y que en este partido, bueno, tuvo algunas situaciones pero que no pudo convertir. Banco Provincial que se está afianzando a primera, después de lo que le costó volver a la máxima divisional, consiguió el ascenso el año pasado y de la mano de la dupla Cóceres-Fanjul viene haciendo bastante bien las cosas. Le había ganado la fecha pasada 4 a 1 a Ciclón Racing como visitante y aquí sobre el final, porque en el minuto 38 del segundo tiempo va a llegar el gol de Lucas Peralta, que sería el único de este partido, más allá de que Banco en el arranque el complemento tuvo por intermedio un penal de Lázaro Garita, la posibilidad de ponerse en ventaja, pero el arquero Emanuel Jiménez se lo terminó tapando. Ficha número 10, decíamos, del torneo de apertura Juan Bertolino, que dejó como saldo la buena victoria de Argentino de San Carlos, que sigue en lo más alto, 4 a 0 frente a Cosmos. Ganó la Universidad, un partido clave por el descenso, 3 a 2 contra Atenas en Santo Tomé. El único escolta del campeonato hoy es Unión, que goleó como visitante 5 a 1 a San Cristóbal y además para resaltar la victoria de la Salle en Cabaña Leiva, 1 a 0 frente a Colón. Aquí está lo que decíamos, a los ahí del complemento, el árbitro Lucas Puga termina cobrando la infracción, el empujón del arquero Jiménez contra el delantero de Banco que iba a buscar esa pelota. Sí, un penal inexistente. Existió, muy pavo a la hora de... Pavo, sí, totalmente, era evitable. Usted quiso decir que no existe lo que quiso hacer el arquero. Claro, lamentablemente para el arquero que, bueno, después se termina recuperando, atajando el penal contra Lázaro Garita. Aquí una situación bastante particular, un pelotazo que termina en el techo del Banco de Suplentes de Belgrano, así en el visitante. Se estaba cayendo, no estaba bien soldado. Bueno, después lo terminan sacando los colaboradores y el partido pudo seguir de manera normal. Belgrano buscando y en una contra, porque a la salida de ese córner va a llegar esta jugada, la arma muy bien. Sí, el defensor de Belgrano. Habilitando a todos. La pelota que le llega a Lucas Peralta que define cruzado. Abajo, buen derechazo para poner el único gol del partido y para darle la victoria a Banco que le sirve para tomar aire y para desprenderse aún más en la zona baja de los promedios. Hoy lo tiene muy comprometido a Ciclón Racing, a San Cristóbal y un poquito más arriba a la universidad. Un saludo a la banda del Pollo, de Recreo Sur, que ayer estuvo en la presentación de Hilbert y me pidieron que le mande saludos. Cumplimos hoy. ¿De la perla la gente? De Recreo Sur, la verdad que no sé. Bueno, Recreo Sur es la perla. Sí, sí, la perla es de Recreo Sur, pero no sé si son de la perla o no. Y sí. Capaz que sí. A lo mejor, seguramente. No, porque estamos en el segmento de la liga, ¿no? Sí, sí. Bueno, en el ascenso, lo más destacado es la victoria de Don Salvador, que se afianza en lo más alto del campeonato, venció como visitante 4-0 a Juventud Unida de Candioti. El pitazo final y la victoria de Banco Provincial en su estadio, en Alto del Valle, el sábado, en una jornada gris, lluviosa, ganó el elenco local 1-0 frente a Belgrano de Coronda. Nos metemos en notas para ver y escuchar la palabra de Lucas Peralta, el autor del único gol del partido, y de Jorge Montedoricio, este histórico goleador de Belgrano, que, bueno, como lo decíamos, está por llegar a los 200 goles vistiendo la camiseta del rojo de Coronda. ¡Sumate al cambio! Lo necesitábamos, el partido era muy trabado, el que hacía gol gana y por suerte la pudimos invocar. ¿Se complicó el partido por la tarde lluviosa, por cómo estaba el campo de juego? Sí, sí, ya no habían dicho que por el partido de reserva, que va a ser duro, trabado, y, bueno, por suerte la pudimos invocar nosotros y sacar unos buenos tres puntos para nosotros. ¿A poquito este equipo de Banco viene sumando y bien en la Liga Santa Vecina? Habían ganado la semana pasada como visitante contra el Cyclone Racing, hoy se llevan un buen triunfo como local, y, bueno, se van alejando del tema del promedio, ¿qué es lo que les preocupa? Sí, sabemos que el primer objetivo primero es el promedio salvarnos del descenso y después veremos para qué es lo que estamos, pero el primer objetivo es salvarnos del descenso, sumar la cantidad de puntos posible. ¿Se animan a soñar, a pensar en algo más? Es un equipo que viene prácticamente del ascenso con los mismos jugadores, pero, bueno, ¿por qué no pensar en prenderse en los puestos de arriba? Sí, eso siempre es lindo, siempre se sueña, pero sabemos lo complicado que es la Liga, la primera, y el primer objetivo es salvarnos del descenso, después veremos para qué estamos, como es así. Parecía, sobre todo en lo anímico, ¿no?, porque intuyó muy bien el arquero nuestro y atajó el penal, y, bueno, tratamos de ir a buscarlo, pero creo que hicimos un segundo tiempo por ahí no tan enchufado como el primero, me parece que en el primer tiempo fuimos superior y tuvimos un par de situaciones en un partido donde, lógicamente, por la inclemencia del tiempo, era muy difícil jugar, una cancha que demasiado bien aguantó para toda la agua que cayó, y se sabía que se iba a hacer un partido duro y trabado, ellos son un equipo metedor, nosotros somos un equipo muy inexperto, pero metedor también, y se dio el partido que el técnico había planeado, que iba a ser un partido trabado, pero creo que tuvimos en el primer tiempo alguna mejor de nosotros, y en el segundo tiempo creo que fueron un poquito superiores ellos, y lástima, lamentablemente, porque sobre el final se nos termina escapando, ¿no? Era un partido por un empate clavado, parecía que no iba a haber goles, ¿por cómo venía el trámite del juego? Sí, sí, porque aparte no había habido situaciones claras, o sea, digamos, salvo una contra tuvimos en el segundo tiempo que quedó mano a mano el 8 en otro, que se fue a penita afuera, pero después fue un partido muy chivo, muy trabado, muy luchado, y bueno, en una jugada que nos agarramos al parado, una pifiada, producto de la cancha y la pelota, que estaba rapidísima realmente, bueno, terminamos que ando con la mano vacía, que la verdad que nos cuesta bastante salir del pozo que estamos, ¿no? ¿Les cuesta agarrar regularidad a este equipo del grano? Porque en algunos partidos se hacen fuerte en Coronda, pero cuando vienen a Santa Fe, cuando salen de su cancha, suman muy poco, ahí parece la irregularidad del equipo. Sí, sí, tal cual como vos lo decís, no sumamos de hecho de visitantes, fuimos ganando en San Justino, de 2 a 1 y lo perdimos sobre el final, en San Carlos también íbamos ganando y lo perdimos en el segundo tiempo, nos falta por ahí un poquito de experiencia, somos un equipo, el club está en un momento de una etapa de transición, el año pasado teníamos un plantel mucho más amplio, había jugadores de acá en Santa Fe, que te daban por ahí, en la mitad de la cancha y en defensa sobre todo, que era donde estaban ellos, te daban por ahí un plus de liderazgo y de mando, que por ahí ahora no tenemos, pero tenemos muy buena pivada, la verdad que los chicos, el grano tiene un buen futuro en cuanto a sus jugadores juveniles, pero es lógico, por ahí para partidos chivos así te falta, por ahí tener un poquito de experiencia, a lo mejor con un par de jugadores más de experiencia, pero bueno, estamos en una etapa de transición, lo sabíamos desde el principio de año, y hay que poner el lomo por el club que uno tanto quiere, que es el club no solamente de Ciudad, sino que es de mi barrio también, y bueno, y a dar la cara junto con mi compañero y cuerpo técnico para sacar adelante al begrano que tanto queremos nosotros. La palabra de Jorge Monteodorillo. Luego un par de noticias. Espera un segundo, no me interrumpa, la última vez que me interrumpe. Lo que pasa es que... Saludos a Fernando Yori. Si tenés que reconstruir o refaccionar tu casa, se va de acá ya usted. Si tenés que reconstruir o refaccionar tu casa, tenés que pasar por Riomad, atención con Riomad, que se está armando la feria de la construcción. En Riomad encontrás todo para construir tu casa. Cerámicas, porcelanatos, griferías, sanitarios, chapas, perfiles, hierros. Vení a Riomad. López y planes 3615, frente a la cancha de Unión. Un saludo a María Jimena, que está en casa esperándome, también Día del Periodista. Ella estuvo todo el día descansando, pero... ¿Qué me iba a decir usted? No me van a hablar. De la señora, ahora vamos a ver imágenes, pero antes se ha confirmado que mañana Carlos Córdoba va a ser el árbitro del partido entre Libertad de Sunchales y San Martín de Tucumán, primera final, semifinal del torneo federal. Es una buena noticia para el arbitraje de la Liga. Juan Joaquín Veldramo. Exactamente. Manuel Sánchez será el asistente número uno y el jueves van a jugar por Copa América, México, Jamaica. ¿Ese partido tendrá que...? No, tendrá como asistente número uno a Gustavo Rossi. Gustavo Rossi. Otro árbitro surgido de la Liga Santa Fe Cina de Júlio. Bueno, ahora sí nos metemos en la señora para repasar resultados. Si buscás gran variedad de pescado de río, mar y mariscos, no des más vueltas. En Santa Fe, la mejor calidad y atención la tenés en Pescadería Alexis y en Pescadería El Muelle. En Facundo Subiría, Esquina Derqui, Pescadería Alexis y Pescadería El Muelle. Las número uno. Querido socio Zavalero, vos me conocés. Conocimiento, capacidad de gestión y experiencia. Doctor Luis Hilbert, presidente. Fecha número siete del campeonato de la Señor, que ha dejado estos resultados. El miércoles primero de junio, hace seis días, ganó San Justino como visitante 4 a 1 frente a Atenas. El viernes, en la continuidad de la fecha, victoria de Guadalupe 3 a 1 ante San Cristóbal, ganó el Cádiz de Rincón 2 a 0 frente a Pucará. Y Juventud Unida, goleó 4 a 1 a los Canarios. Además, Arenales, le ganó 2 a 1 a Defensores de Alto Verde y San Lorenzo venció 3 a 0 a Newells. El domingo, por la mañana, Loyola, le ganó 2 a 1 a la Universidad y Colón, en este partido que estamos viendo, venció como visitante 3 a 2 al Deportivo Santa Rosa. Las principales colocaciones, San Lorenzo, que ha ganado el campeonato del año pasado, es el único líder, tiene 19 puntos, 15 para Colón, con 8, un poco más atrás, relegados, están Universidad, Atenas, y Juventud Unida, al igual que Loyola, de Santo Tomé. 6 puntos para San Justino, 4 para Defensores de Alto Verde, Sierra, con 3, el Deportivo Santa Rosa. Esto es en la zona A. En la zona B, el único líder, es Arenales, con 19-14, para Unión. Lo más importante que ha pasado este fin de semana, en el Campeonato de Veteranos, el juego de la Liga Señor C, disputó la fecha número 7. Muy bien, vamos a hablar ahora de divisiones inferiores de AFA, Unión enfrentó a Independiente, por la primera fecha de la zona Campeonato. Bueno, repasamos resultados entre Unión e Independiente, en cuarta fue goleada del Rojo, en Buenos Aires, por 5 a 2, Maxi Wayne Sein, en dos oportunidades, para el Tato. En quinta, goleó Unión, fue 6 a 1, el triunfo por goleada de visitante del Tate, dos de Novak, uno de Antas, otro de Zinn, Ortiz y Sánchez, los goles para el elenco de Unión, de la quinta categoría, y en sexta, fue victoria de Independiente, por 4 a 2, Flores y Rossi, los dos goles de Unión. En séptima, empataron 1 a 1, Facundo Alcaraz, el gol de Unión en la séptima, octava fue 0 a 0, y en novena cayó Unión 1 a 0, con Independiente, la segunda fecha se va a jugar el próximo fin de semana, allí arranca Colón, además, la participación por la zona competencia, recordemos que Unión juega la zona campeonato, atrás de haber clasificado, y Colón quedó en la zona competencia, partidos que van a disputarse, o fechas que van a disputarse, el fin de semana, el sábado que viene. Gracias Lucho por haber. Por favor Leo, ¿viene mañana y el jueves o no? Qué sé yo, no sé ni cómo todo, a ver cómo llego a casa ahora. Nos encontramos con todos ustedes mañana, a las 21, sea quien sea que conduzca este espacio, Somos Deporte siempre está, viene la gente ahora de Minuto 90, saludos a Juan Choldani, 25 años con la revista de Por Fe, la verdad que todo un logro. se pone contento a volver